Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Juro pinche marihuana Verde como la mota En blanco mi mente y de rojo Vestida mi flota Juro pinche soldado Listo pa' plantar bandera Puro pinche marihuana Escuchando rap ya de veras En piedras negras bien siestero En Villajua con mis notenios Y me sigo lindo, querido y bien pelionero Checate la mierda que tiro Tiene más sonido Tiro más metas sin andar de presumido Pinches ardidos dime que nos va a parar Si en tus sueños vas a estar donde este acaba de llegar Soy de los pocos que dejaron huella en el puto terreno Soy tan bueno que es por eso que cada concierto lleno Me ven malando en la calle si ya saben como soy Vente en blanco cabrón desde el corazón La pinche poli me para porque huelo un chingo amor Nunca la corro bien prendido desde morro Puro mexicano rapeando música de oro Con el compa lefty desde arriba haciendo ruido Pura mente en blanco contándoles lo vivido Desde el norte con un flow que está caliente A los dejan de escuchar somos el gusto de la gente Se prenden mismo ambiente presentes a Nicolás Carnar, con mi yo soy el S.R.A.R.D. DJ y esos se los scratch Esto es más amor apache Es un malo pa' querer tache Tengo mi banda detrás Voy con estilo fatal Los ref se mantienen hasta la tumba o el penal Vida tronca El perro de guerra que da batalla Me sobran atallas conmigo, no quiero fallar Vienta, no me han tombado, yo sigo de invicto Bendito el rabi, la vida loca en todo adicto Fumando, voy en una nube Que esté volando y todavía no se me sube Fumando en una nube No van a tener lo que yo tuve Llego el cabrón con estilo malentón De los tiempos del calcón Un aguama y un latón En mi guanón, desde la pinta Jaublecos Eric Mancillo escapándose de los puercos De la verga me la pelas Tu mamá, tu prima, tu tía y hasta tu abuela Conmigo no te metas Porque te escupo en la cara, metralletas Como todo mexicano con mis cintas marihuana Conmigo no los demacrados, pintando todo el estado Vengan y saquenme brillo, los que competen conmigo Barreros somos y en el camino tostamos Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Representa el flerrocos Yo siento que soy la vega y al chile no me equivoco Puro coco, me quemadera, palo son pocos Los títulos desde a mi no comen mi churro los cocos De este país traemos el chico del bueno Y el que diga que no es porque está pendejo Enciende esta madrita la que quiero desde cero Soy chico pato y eso todos lo vieron Es alba, nada más pa' que se ponga al alba Pura de la chida que la pica da la traba Mi médico linda y bandido, pinche intrometido No has vivido nada, es lo que te han pa' dicho No soy la calle, rap de mis reales Tú ni sales, todavía eres un niño que hay pañales Que ando sonando en cantones y estén con gales Tú quieres pa' leque pero no trae narachale Escucha lo que te dicen estos patos Por hora brea no aceptamos a los petatos Unos tras del micro y un chingón tras de los platos Con esto se nace, no se hace, si quieres de estilo nato Puro hipocultural, de hierba medicina El sol, un legendario está plasmado en un mural La imagen es natural, no todo es lo que ves Hay gente mala también en caras nobles Descolores en mis andregas, es a mi que fue madre Estoy en la tierra de grandes, todo esto en corto se expande Mi niña está orgullosa de mi, con eso basta y sobra Que la gente todavía corre mi rola sin mi nombra Se asustan cuando escuchan de nuevo mi beso Nadie pudo conmigo porque ya estoy de regreso Mi trazo está contenta, mis gomis están al giro, los miro Nada más estoy dando un respiro Deja que suene mi disco, deja que se filtre otra Es la cobina, cura la herida que dejaron brotar Un saludo pa' mi flot, pero ha sido por el homenaje Los llevo en el cura, nada más chico no se me raje Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera El barrio prendido ya quemó afuera El barrio prendido ya quemó afuera